Soberano rey Del Kiche era Reykiká, del Kiche era Hoshiké y también el Egepsi Indekú, capitán, cuando a tu marcar llego con la tru, tú eres lo sin igual Y lo contigo, a ver el Egepsi y a Oshiké, el conquistador A ver el Egepsi y a Oshiké, el conquistador A ver el Egepsi y a Oshiké A ver el Egepsi y a Oshiké A ver el Egepsi y a Oshiké, el conquistador A ver el Egepsi y a Oshiké, el conquistador A ver el Egepsi y a Oshiké, el conquistador